A propósito de la hoja en blanco y estos principios que tú has nombrado, yo entiendo que en el acuerdo que se hizo en noviembre, que gatilló obviamente el proceso constituyente en el que estamos envueltos ahora, hay algunas cosas que se dejaron igual fuera de la hoja en blanco. Por ejemplo, de que Chile sea una república democrática. O sea, hay ciertos elementos que son tan fundamentales para nuestra organización social que están fuera del marco de discusión que podríamos tener dentro del contexto de hoja en blanco. ¿Podrías desarrollar un poquito de eso? ¿Cuáles son los elementos que en el acuerdo de noviembre quedaron fuera de la hoja en blanco y por lo tanto no se pueden tocar, serían intocables dentro del proceso constituyente actual? Sí, claro, ningún problema. A ver, esto es lo que se llama, son los llamados límites de fondo de la convención, ¿cierto? O sea, que no puede traspasar la convención, o bien que no puede desconocer, como decías bien tú, ¿cierto? Primero, que Chile es una república, ¿cierto? O sea, no nos podríamos convertir en monarquía, ¿verdad? Porque la convención constitucional o la convención mixta se le puede ocurrir eso, ¿cierto? Que además tiene carácter democrático, no se pueden desconocer los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes, no se pueden alterar las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas. Esos son los límites de fondo que tiene la convención y por lo tanto esos temas debieran estar inalterables. Tampoco la convención puede involucrar, o mejor dicho, atribuirse funciones de otros órganos mientras esté en funcionamiento, puesto que su único rol debiera ser redactarse, ¿cierto? La nueva constitución y no atribuirse funciones de otros órganos como sería, por ejemplo, el Congreso o como sería, por ejemplo, el Poder Ejecutivo. Su único rol debiera ser, ¿cierto?, redactar la constitución o la nueva constitución con estos límites de fondo. Eso quedaría afuera en términos de lo que es partir, digamos, de 0-0, en el sentido de que todo está sujeto, digamos, a discusión. El único punto es de que esperar que eso se respete, ¿cierto?, debido a que en caso que exista algún incumplimiento por parte de la convención no hay un mecanismo de reclamo detrás. O sea, está en la constitución pero no hay un mecanismo para poder reclamar en caso que exista algún salto a esos límites de fondo. Pero uno esperaría, ¿cierto?, de que son límites bastante básicos que debieran mantenerse. Perfecto. Y también yéndonos a los otros principios que tú hablabas, hablaste mucho de la primacía de la persona humana como un principio rector que justamente inspira el ordenamiento constitucional como una herramienta que protege a la persona y que define al Estado como una entidad que está al servicio de la misma y no al revés. En ese sentido se ha conversado mucho dentro de la discusión constituyente que hemos tenido hoy en día de hasta qué punto desglosamos el concepto de persona. Es necesario que haya un desglose de ese concepto, digamos, que es bien inclusivo, un paraguas, digamos, en el que puede entrar cualquier tipo de conceptualización de persona, el que haya una mención específica a los pueblos originarios o que haya una mención específica, por ejemplo, a temas de género para fortalecer la participación de la mujer en sociedad. ¿O nos basta este paraguas general persona y más bien desglosar ese concepto sería quizás arriesgarnos a dejar a alguien fuera de la inclusividad que necesita tener una constitución? Sí, bueno, este concepto originalmente no estaba dispuesto así. Se decía, los hombres nacen libres igual en dignidad de derecho. Y después se hizo una modificación y se incluyó el concepto de persona precisamente para que no quedara solamente el concepto de hombre sin perjuicio de que antes de esa reforma, de todas maneras las mujeres se entendían incorporado, lo que pasa es que prefirió dejarse ese concepto un poco más inclusivo en términos de no hablar solo de los hombres sino que de las personas, y además se incluyó de manera explícita la igualdad ante la ley que tiene que existir entre hombres y mujeres, o sea, sin perjuicio que ya estaba garantizado para todas las personas la igualdad ante la ley, explícitamente se dice que hombres y mujeres son iguales ante la ley. Eso también se estableció de manera explícita, ¿cierto?, en la Constitución, buscando dar una señal en ese sentido. Yo no comparto mucho el tema de quizás empezar a desglosar, puesto que también la idea de las constituciones es que tengan reglas fundamentales que vayan trascendiendo en el tiempo. Eso no significa que las constituciones sean inalterables. Gracias. 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 Gracias.